Señores, ahí estaba Luis de Cuba hablando de Morel y Benavides. Hay algo que quiero hablarnos con ustedes y ya seguimos en nuestro Real Café. Recuerden que el domingo estamos aquí desde las 12 del mediodía con el derbi. Ya voy a ir con los mensajes de todos ustedes. Me encanta que estemos opinando. Rafael Ruiz, Tony Zamora, Madri Luis, Joel Osvaldo Tavera, Fermín y Erasmo Espinoza. Gracias a todos. Señores, no hay ninguna confirmación tampoco de Robeisi con Divino Espinoza. No hay ninguna confirmación y me parece que en la medida que se alargue, no sé si es buena noticia para Robeisi que quiere esta pelea. No sé si es buena noticia. Me parecería que es mala noticia. No me parece que sea buena noticia. ¿Por qué? Porque uno pensaría que en la medida que esta pelea, fíjese, que esta pelea se firma, ya no se puede ir para ningún lado. Pero en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento, creo yo que si no se ha firmado, podemos decir que la pelea está acordada. Creo que ya pasaron los 15 días que dio, fíjense. A mí me parece que ya pasaron los 15 días que dio la Organización Mundial de Boxeo. Me parece que ya pasaron. Pero si no, si no se firma y si no hay noticias, no sé si serán buenas noticias para Robeisi Ramírez. Es el que más quiere, el que más quiere esta pelea. Robeisi es el que más quiere esta pelea porque es su revancha. Y si ahora mismo sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo y no hay confirmación, no son buenas peleas. No creo que vaya a subasta porque los dos, Roberto, están con Torbán. No tiene sentido que Robeisi y Divino vayan a subasta cuando los dos están manejados por Torbán. Torbán es la que decide, tanto para el campeón, tanto para el retador, bastante cercano. Pero eso es lo que hay. Ahora, la OMB les está dando, les está dando su tiempo para que se pongan de acuerdo. Pero no acaban de ponerse de acuerdo. No acaban de ponerse de acuerdo y esa no es buena noticia para el tren de Cuba, para Robeisi Ramírez. Porque él es el que más quiere esta pelea. Evidentemente lo que quiere es que acabe de confirmarse. Evidentemente lo que quiere Robeisi es que hablemos ya de la pelea. Ahora, evidentemente lo que quiere Robeisi Ramírez es, bueno, ¿y esta pelea para cuándo? ¿Y esta pelea qué? Y por fin, ahora, el mandatorio es Robeisi Ramírez. Es el obligatorio. Carlos, ¿por qué crees que Canelo no acepta la pelea con Crapo? Porque él quiere poner sus condiciones, ¿no? Que el turque le diga a él cómo hacerlo. Y yo haría lo mismo si fuera Canelo. Pero regresando a Divino a Robeisi, esta que es una muy buena pelea, que fue la pelea del año, el 20, 23. Que fue la pelea que tanto se disfrutó aquí en el sur de Florida. Que ya han peleado los dos. Y de qué manera. Fíjense que yo no sé por qué no se acaban de poner de acuerdo. Yo no sé por qué. Ustedes me preguntan y yo no sé por qué. Y hace unos días le dijo Divino a Chava Rodríguez de I.S.P. Que sí, que va, que va. Pero no hay nada. No hay nada. No acaba de firmarse la pelea. Esas no son buenas noticias para Robeisi. Creo que lo mejor que puede pasar en la división es que se firme la pelea. Es que podamos hablar de esa pelea. Pero no se ha firmado. No se ha hecho oficial. Ni siquiera ha salido nada que digan. Está acordado todo, ¿no? Se habla del 7 de diciembre. Allá en Phoenix, Arizona. Coestelar de vaquero con Oscar Valdés. Pero no acaba de hacerse oficial. No acaba de hacerse oficial, me parece a mí. Y eso no son buenas noticias para el tren. Para Robeisi que está entrenando y creo que ya está saliendo para Las Vegas, según he visto. Y ya va a abrir campo de entrenamiento en Las Vegas. Ha estado entrenando. La parte física es una muy buena noticia para él. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver si finalmente, si finalmente esta pelea se hace oficial. Hay que ver si finalmente esta pelea, podemos decir, se va a hacer. Ya es oficial. 7 de diciembre. Phoenix, Arizona va a pelear. Robeisi con el Divino. ¿Quién gana? ¿Quién es favorito? Yo creo que 50-50. Ustedes me preguntan a mí y yo les digo 50-50. Ustedes me preguntan a mí y yo les digo, esta es una pelea apretada. Ya, Geisita. ¿Me oíste? Ustedes me preguntan a mí y yo les digo, pelea apretada. Pelea que puede ir para cualquier lado. Pero hay que esperar. Hay que esperar. No sabemos. Dice Amado. El Divino y su gente no quieren perder el cinturón. Saben que Robeisi está que corta. Robeisi ya ha perdido con él. Yo no creo que el Divino tenga miedo. Ni mucho menos. Los boxeadores por lo general no tienen miedo. Los boxeadores mexicanos menos tienen miedo. Habiéndolos conocido y habiendo cubierto tantas peleas de ellos por tantos años y siguiendo las coberturas, le están buscando allá afuera a él. Mira quién está entrando. Siguiendo la cobertura, les digo que miedo no hay de ninguna manera. Pero no acaba de firmarse. No acaba de pasar. Y hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Hay que esperar a ver si finalmente esta pelea se da. Yo la veo 50-50. La veo apretada y la veo con muchas cosas que puede pasar para cualquiera de los dos bandos. Pero por favor, quiero que sepan que lo que ya el público quiere es que se acabe de hacer oficial. Es la que le toca al Divino. En 126 libras es uno que está entrelazado con el otro. Y a Robeisi le toca luchar por esa revancha, bajarse con el Divino y le toca ganar. Aquí no puede haber y no hay, pienso yo, ninguna justificación. Por eso creo yo que es importante que se acabe de hacer oficial esta pelea. Creo yo, espero que se acabe de hacer oficial. Creo que el tren pelearía solo por el título. Es la pelea mandatoria y obligatoria, Arambo. No creo que esté buscando hacer otro tipo de pelea. No me parece que lo esté buscando hacer el tren Robeisi-Ramirez. Ahora, es una pelea dura, es una pelea apretada, es una pelea complicada. Complicada. Roberto dice, el Divino sabe que le tiene que volver el cinturón porque Robeisi lo va a arrollar. Cuidado con eso, que el boxeo esté duro para cualquiera, para todos. Este boxeo es muy, pero que muy duro para todos, señoras y señores. Sigan dándole like ahí al video, por favor. Y suscríbanse, por favor, sigan dándole like. Que seguimos aquí en Sendido. Vamos, like, 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 vamos, like.